¿Cuándo empieza la campaña de vacunación contra la influenza? Podemos empezar con la jornada de vacunación de influenza estacional de este año a partir de la próxima semana. Estarán disponibles a partir del miércoles, si Dios lo permite, para toda la población meta. ¿Cuántas dosis hay disponibles? Se nos fue asignado para el área de salud de Pérez Celedón 47.030 dosis para aplicar a los diferentes grupos poblacionales a los cuales está destinado. O sea que tenemos bastante vacuna disponible para continuar esta protección que es tan importante. Puestos de vacunación en Pérez Celedón. Tenemos el polideportivo, vamos de nuevo al polideportivo porque nos permite tener mayor afluencia de personas. Algunos salones comunales un poco más distantes para que todos puedan tener la oportunidad como el Salón Comunal de Pejiballe, de Cajón, de San Pedro, de San Pablo y la Universidad Latina. ¿Qué tienen que llevar los usuarios para acceder a la vacuna contra la influenza? Por el motivo de hackeo necesitamos que todos seamos muy congruentes con esto para facilitar tanto para el usuario como para nosotros poder aplicarle su vacuna. Primero, buscar su tarjeta de vacunas donde están las dosis de los años anteriores registradas y con eso ya es importante, por supuesto, la identificación, la cédula para todas las personas que ya a los mayores de 12 años. Y en caso de que no tengan la tarjeta de vacunas por diferentes motivos, necesitamos que nos hagan llegar o que lleven, por ejemplo, sus medicamentos, algún documento donde diga las patologías de las cuales padece, por ejemplo, que es cardiópata, que tiene diagnosticada una obesidad mórbida, que tiene algún problema respiratorio, como un EPOC, como un asma bronquial crónica, cosas de este tipo donde podamos verlos. Algo donde puedan demostrarnos, digamos, donde nos puedan enseñar cuál es su patología porque no tenemos acceso a la base de datos. Y caso contrario, no podríamos vacunarnos. ¿Para quiénes es recomendable esta vacuna contra influenza? Se aplicarán de los niños a todos los niños de seis meses a menos de siete años, indistintamente de si tienen alguna patología o no. Luego, para todas, el 100% de las personas de 58 años y más, ¿verdad? Indistintamente también de si tienen alguna patología anexa. Y para las mujeres embarazadas, indistintamente de la edad estagional que tengan. Además, para la población de siete a cincuenta y siete años con las enfermedades crónicas, igual que similar a los años anteriores. El tiempo entre la vacuna contra COVID-19 y la influenza. Ya no es necesario esperar entre la vacuna del COVID y la vacuna de influenza 14 días como el año anterior, sino que se pueden aplicar un día una, al otro día la otra. O sea, no hay que esperar entre una dosis y otra para poder aplicarse la influenza. Eso es muy importante porque nos permite tener un mejor acceso. Gracias. Gracias. Gracias.